En el espacio con merma dura anti satélite Sus pelos lazos sorprende tanto a quienes rodeen En el espacio con merma dura anti satélite Sus pelos lazos sorprende tanto a quienes rodeen Puma porro de la elite, que deleite Yo no me hago el capo, no se soy Así, fuma porro de la elite, que deleite Estoy seguro que para esto nací A un par de giles que se meten ya de leche Y ahora sé que andan corriendo por ahí Solo le pregunté lo que quieren y salieron corriendo de mi Como un poco mucho estrés, vos díseme que querés Aunque no lo mereces, yo te puedo brindar Desde que me conocés, que no sabes lo que haces Si de a poco te metes a intentarme amar Subo mi nave, quieren bajarme y yo sé que lo saben Todos iguales, quieren entrar y no tienen la llave Sé que no vale, toda la mierda que siempre me traes Cuerpos vitales, habitando en otros planos astrales Esto es como las veces, yo sé que me tenés fake Pregunta por qué, poco solo en ángeles Si sé que me pueden hacer malo bien, tal vez Ahora no estoy sobre el médico Me dedico, solo un rico y estoy medico Son como las cuatro y pico y sé que hace calor Voy a seguir frito hasta que fume ese porro de la elite Fumo porro de la elite, que deleite Estoy seguro que para esto nací A un par de giles que se meten ya de leche Y ahora sé que andan corriendo por ahí Solo le pregunté lo que quieren y salen No corriendo de mí Oh, ah